Muy buenos días lectores de periódico central de revista rayas y página negra nos encontramos este día en las afueras del hospital general de Cholula una vez más pues para corroborar cómo se está dando el apoyo por parte del ayuntamiento de Cholula de San Andrés Cholula hacia los familiares hacia los familiares de las personas que están internadas en este nosocomio como les habíamos informado el pasado lunes 6 de abril pues las personas los familiares pues esperaban a las afueras del hospital sin pues sin ningún tipo de servicio ninguna sombra ningún ningún acceso a los sanitarios ni a pues agua a nada prácticamente ellos solían esperar aquí en las afueras sobre los camellones con pasto o pues simplemente aquí junto a una banca como ya les habíamos comentado el caso de Silviano quien pues venía aquí vivía casi casi en esta parte en esta banca y pues alrededor de de utilizando cartón esta sombrilla vieja y plástico pasaba la noche todos los días aquí esperando por las noticias de su familiar sin embargo pues ya después de que de que se realizara una pues una gestión por parte del ayuntamiento de San Andrés Cholula se les ha brindado el apoyo el ayuntamiento quedó se comprometió a ofrecerles dos carpas para cubrirse de pues del calor del frío para pasar la noche aquí de quererlo hacerlo así también acordaron pues instalar dos baños dos baños que podemos ver allá del otro lado estos dos baños uno es para el uso de los hombres y otro es para el uso de las mujeres asimismo pues también se van a instalar o se pretende brindar un punto de hidratación para los familiares este punto de hidratación todavía no se sabe si será pues como tal un filtro de pues para agua un filtro purificador de agua o botellas plásticas que que pudieran entregarles diariamente a las personas también se les se les dijo que afuera de las de los sanitarios pues se les iban a instalar dispensadores de gel antibacterial pues para mantener un poco ahí la sanitización del lugar sin embargo pues creo que no todavía no se han instalado me parece que no pues no los vemos alrededor al parecer todavía no está no están instalados los dispensadores de gel antibacterial y pues bueno además de esto el ayuntamiento también se comprometió a brindarles comidas a las familias ya que muchos de ellos tienen que pasar prácticamente todo el día aquí no pueden regresar a sus hogares porque vienen desde muy lejos y pues sí así es la situación en la que tienen que vivir pues para estar al pendiente de sus familiares porque no los pueden dejar solos pero bueno se comentó que obviamente iban a brindar sillas para las personas que están esperando aquí bajo la carpa las sillas las pueden adquirir aquí si ustedes pueden ver aquí en el interior se ven las sillas que pueden utilizar la gente lo único que tienen que hacer pues es entregar su credencial su identificación oficial y a través de eso pues les podrán brindar la silla ya que pues hay que cuidar el el mobiliario y sobre todo evitar pues en una de esas que alguien vaya a tomarlas robarlas y pues bueno es por ello que pues primero tienen que pedir su silla y después la podrán utilizar la podrán poner aquí en este lugar así es como luce esto también por aquí no les hemos mostrado porque pues la gente está alrededor de él pero hay un lavamanos para que se estén lavando constantemente las manos y pues este tanque que está surtiendo agua a este servicio para las personas para que se laven las manos ahora cabe señalar que estas medidas se van a poner se van a implementar según el ayuntamiento durante todo un mes durante al menos 30 días o lo que dure la pandemia la contingencia la emergencia sanitaria perdón lo que dure esta emergencia entonces podría extenderse más allá de los 30 días esperemos que la gente pues de verdad obtenga el apoyo que les ha les ha brindado el ayuntamiento de san andrés cholula encabezado por la alcaldesa carina pérez popoca toda esta información nos la brindó en una entrevista el día de ayer el síndico municipal del municipio josué jicale él fue el que nos informó acerca de las medidas que se tomarían pues a partir de ya lo más pronto posible debido a pues obviamente las peticiones que se realizaron por parte de la gente y también de algunos activistas que se encuentran aquí pues tratando de apoyar a las personas tratando de apoyar a estas personas para que pues bueno sea cual sea la enfermedad de sus pacientes pues no tengan que esperar de esta manera en estas condiciones precarias como les decíamos en el caso que les comentábamos también sobre la mujer embarazada que venía desde huaquechula su hermana fue trasladada a este hospital por una infección de vías respiratorias ese fue el diagnóstico y pues ella mencionaba que incluso la el ayuntamiento del municipio de huaquechula les estaba pues prácticamente haciendo una campaña de desprestigio contra ellos debido a que su hermana pues acusaban que su hermana tenía coronavirus y entonces toda la familia tenía coronavirus les prohibían prácticamente el acceso a las tiendas de servicio y por igual pues sufrían discriminación por parte de todo el pueblo entonces pues estas son las condiciones en las que viven las familias ojalá que este apoyo se llegue a dar diariamente lo necesitan pues no están aquí por gusto están cuidando a sus familiares tienen que estar al pendiente como les mencionamos mucha de esta gente va va y viene si vive aquí en la capital poblana pero si no pues entonces tiene que prácticamente pasar la noche aquí debido a los costos y la dificultad de trasladarse pues bueno esto es lo que se está viviendo pues si el apoyo llegó sin embargo todavía se tiene que implementar pues las medidas completas finalizadas para que la gente pueda pues utilizar estos servicios el servicio de sanitarios que les habían negado desde hace días pues ya tienen aunque sea un lavamanos aquí para pues frotarse las manos lavarse las manos perdón diariamente en todo momento una carpa pues porque de verdad ahorita pues es el mediodía y se siente el calor terrible de verdad quema también nos comentaban por aquí un activista que está apoyando a las familias que pues también les pidieron kits de cubrebocas kits de gel antibacterial cobijas colchonetas para que la gente que pueda pasar aquí la noche no tenga ningún problema pero pues no todavía no las vemos todavía hacen falta no están no están este es el fondo de la carpa y no se ve nada de eso entonces pues ojalá tal vez en la noche tal vez para las personas que se queden en la noche ya empiecen a tomar estas acciones pero pues hasta el momento no se ha visto el apoyo completo por así decirlo pues les informamos el otro día también como de hecho el lunes también como el túnel sanitizante pues fue instalado pero no aquí o sea en este hospital pero en la parte de la calle trasera en una de las entradas trasera en una de las entradas traseras del hospital sin embargo pues esa entrada como tal pues no está tan activa como esta aquí es donde los pacientes más bien las familias los médicos las enfermeras todo mundo pues utiliza este acceso que les estamos mostrando en la transmisión no utilizan no utilizan el otro o por lo menos no en gran cantidad como este y pues fue aquí donde pensábamos que se iba a instalar el túnel y no fue del otro lado y al parecer por versiones de la gente que viene aquí que está en los alrededores del lugar ya lo quitaron de todas maneras vamos nosotros a confirmarles en un momento si ya quitaron o sigue instalado el túnel sanitizador pues bueno esto es todo en esta transmisión les agradecemos mucho por haber visto les comentamos que pues les agradecemos